En el calor de las luchas alfaristas, varias mujeres siguieron a los ejércitos del hoy al faro y de sus capitanes, de sus generales y fueron tratadas respectivamente con el nombre de guarichas. Yo trato de rescatar a estos personajes a través de un poema que apareció en el libro de poesía Rosa Carmín y está dedicado a las combatientes en las luchas alfaristas. A la par de los ejércitos, con el trote de caballos, con las huestes de batalla van mujeres a pie. Ellas lucen las polleras abultadas por los rifles, ellas cargan en espaldas bastimentos de combate. Son mujeres de soldados, son las novias, las amantes, son las madres que soportan de la lucha lo cruento. Espero que ustedes en algún momento lean el poema completo. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de... Ibaldo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. En el tiempo del hoy al faro, las mujeres revolucionarias y combatientes eran llamadas con el nombre de las guarichas, no por ser mujeres de mala conducta, sino porque eran mujeres luchadoras en los campos de batalla junto a sus esposos o junto al hombre que ellas amaban. Eran mujeres con coraje, sin temor a nada ni a nadie. A ellas no les importaba pasar frío, tampoco hambre. Lo esencial era luchar y apoyar en todo junto a su compañero, su camarada de compromisos revolucionarios, uniendo fuerzas. No importaba el camino o el peso que tendrían que llevar sobre sus espaldas. Estas mujeres creativas usaron su vestimenta como medio de transporte para abastecer de lo necesario para el combate. Mujeres valientes de esos tiempos que no medían el sacrificio que tuvieran que pasar, ni lo que tuvieran que sacrificar. Las guarichas fueron las obreras anónimas de los múltiples combates, siempre fieles a sus principios y honestas consigo mismas. Dentro de las montoneras alfaristas se recuerda a Felicia Solano, Joaquina Galarza, Leticia Montenegro de Durango, Dolores Usubillaga, Juliana Pizarro, Maclovia Lavallén de Borjas, Carmen Grimalda de Valverde, entre otras muchas. El poder de la mujer, su sensibilidad, ideales y creencias se entrelazan en fotografías intervenidas, esculturas y acuarelas, en una exposición en la que se presenta a la mujer, que sale de los estereotipos, rebelde, con fuerza y segura. En este contexto, Sabina Paredes, artista ecuatoriana, nos presenta la exposición Guarichas, pasado y presente.